Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunciara que llegaron al conteo del 100% de las actas, diversos medios de comunicación querían una declaración del economista. Sin embargo, Franke decidió no brindar algún mensaje a los reporteros, por lo que subió de inmediato a su auto y se retiró del lugar sin brindar algún comentario sobre los resultados. Todo parecía normal hasta que unos comunicadores no se dieron cuenta que su micrófono estaba abierto y soltaron algunos comentarios ofensivos hacia Franke. Cabe mencionar que los periodistas protagonistas de este acto pertenecen al Canal N, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el incidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado como hace ministro! ¡El ministro economista! ¡Bien, nuestro ministro de Economía ¡Gracias! Hacer declaraciones ahora, sí, estoy con la agenda un poquito.